Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Jesús A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor No hay más Torre fuerte es el nombre del Señor Muy fuerte es el nombre del Señor, a Él volverá el justo y levantado será la esperanza. A Él correrá el justo y levantado será la esperanza. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será.